¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo video super especial. Como ya sabemos, ya fue mi cumpleaños y cumplí 26 años. ¡Sí! Y como ya es una tradición que nunca falta, vamos a mostrar todos los regalos de mi cumpleaños con un acto de magia. Empezando con la Leslie, Néstor y Máximo, que me han regalado algo que los va a sorprender. Y es esta, la nueva camisa de NBC Televisión Chile Temporada 2022. Esta vez acompañado con la radio y mira cómo se ve en la parte trasera. Y no solamente hay una. También está la segunda. Este sí me ha gustado muchísimo, muy muy bonita. Lo mismo en la parte trasera. Así que muchísimas gracias a la Leslie, Néstor y Máximo por estas dos camisas nuevas de NBC de este año 2022. Lo voy a desaparecer. Ahí sí, mucho mejor. El siguiente regalo que viene a continuación es de mi sobrino Ignacio. ¿Cómo no? Y que este año me regaló esto. ¡Tarán! Un cuaderno de Super Mario Bros. Ahí voy a anotar los apuntes para cualquier tipo de cosas para los próximos videos. Pero recordemos que esta versión de Mario del 85 es mi juego número uno de la infancia. Así que muchísimas gracias a mi Baby Groot por este cuaderno de Mario. Y ahora el siguiente regalo que viene a continuación viene de mi queridísimo amigo Sebastián Parra. Ex-Toro. Y parece ser que este regalo, como dicen los españoles, os va a flipar. Y es esta. ¡Tarán! Tenemos esta camisa del palito de pescado de Fortnite. ¿Vamos a bailar o no? Y que este no es el único diseño, sino que atrás tiene el nombre del canal de Twitch. Así que muchísimas gracias Alcea por este majestuoso regalo de mi palito de pez. Ahora, el siguiente regalo que viene a continuación corresponde a mi hermana Nayere. Que en esta ocasión tenemos dos regalos en uno. La primera es... ¡Eso! Un short de color verde petróleo. Y el siguiente vamos a tener que decir las palabras mágicas. Jugaremos, muévete luz verde. ¡Ahí está! La camisa del Juego del Calamar. La famosa serie de Netflix. Que ahora en esta ocasión soy un cuadrado y de color negro. Así que muchísimas gracias a mi hermana Nayere por estos dobles regalos de mi cumpleaños. Ahora viene la parte más importante. Porque el siguiente regalo viene en representación de mis cuatro sobrinos. Ignacio, Alonso, Máximo y Vicente. Y lo que tenemos aquí es algo que os va a flipar muchísimo. Y es... ¡Una taza! Pero ojo, no una taza cualquiera. Sino que es una taza con temática de videojuegos. De hecho, puede servir para utilizar un gesto para jugar. ¡Cod! Acabo de perder, maldita sea. Así que muchísimas gracias a mis cuatro sobrinos por este maravilloso regalo innovador. Bueno, queridos amigos, ha llegado el gran momento. Por favor, música de tensión. Porque lo que verán ahora es el último regalo de mi cumpleaños de este año 2022. Y viene de parte de mi padre, Groot Grande, y de mi madre, Beluguita. Así que vamos a ver qué es lo que me regaló de mi cumpleaños de este año 2022. Y es... ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta silla gamer! Miren esta maravillosa silla gamer completamente innovador. Con luces LED, con mejor comodidad y por supuesto con parlantes Bluetooth. Así que muchísimas gracias a mi padre, Groot Grande, y a mi madre, Beluguita, por este majestuoso regalo. Bueno amigos, ahí está entonces todo lo que es mis regalos de mi cumpleaños de este año 2022. Una vez más, le doy gracias a toda mi familia por haberme sorprendido una vez más con estos maravillosos regalos. Y a ustedes, gracias por ver este nuevo video especial de NBC Televisión Chile. Nos volveremos a encontrar hasta el próximo video si Dios quiere. ¡Chao, chao!